El movimiento construye esta alianza ciudadana que se levanta en el país invencible en contra de todas las mafias, de la mafia política y de aquellos que han contaminado el Estado y la sociedad ecuatoriana. Este día aquí en Guayaquil quiero anunciar la presencia de una joven guayaquileña que se ha ganado un espacio para acompañarme en este hermoso desafío de transformar a esta patria. Me refiero a la ingeniera ambiental Andrea González Nader. Ella siempre estuvo en las grandes causas de la defensa de la vida, de la defensa del medio ambiente. Ella no es extraña para ustedes ni para mí. La encontré en el camino y está aquí. Y sin duda es el mejor binomio de este proceso político en el país. Le garantiza a la juventud de este país la posibilidad de estar altamente representado. Y también a aquellos ciudadanos que saben que la única posibilidad de sostenernos como especie en este planeta es defendiendo el medio ambiente, defendiendo el agua, no desde una postal y de folclor, sino desde lo más sentido de la vida. Ella es Andrea González Nader. ¡Venga!